Usando un criterio propio y basándose en tecnicismos, el juez federal César René Ávila otorgó la libertad a dos personas apodadas Los Cabos, vinculadas con un grupo de crimen organizado en Tijuana. El gobernador Jaime Bonilla lamentó la decisión, pues los relacionan como responsables de la alta incidencia delictiva en Baja California. El penaltre en Boctezuma no será prestado a México al menos por una década. El Museo Antropológico de Viena justificó que la pieza podría romperse y dañarse con cualquier vibración por el material orgánico en el que está elaborado, respondió el curador austriaco Gerard Van Bussel a la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. Denunciaron penalmente al presidente de México por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Los padres de los pacientes creen que es una mentira y una burla el supuesto robo de 38.000 dosis en una bodega en Iztapalapa, en el Estado de México, supuestamente almacenados desde el pasado mes de mayo. Luego, porque estaban combatiendo la corrupción, luego porque había desabasto internacional, ahora salen con cachuchita, la bolsearon, literalmente. Puedo besar a todos, soy inmune al virus, es lo que dijo el presidente Donald Trump en su regreso a los mitins a tres semanas de las elecciones para presidente en los Estados Unidos. De manera irresponsable organizó una reunión con nulas medidas para prevenir los contagios de COVID-19. Deberían de estar ofreciendo disculpas, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por los cuestionamientos que recibió el subsecretario Hugo López-Gatell durante su comparecencia en el Senado de la República, en donde fue criticado por las 84.000 defunciones por COVID-19 registradas hasta el corte del martes 13 de octubre. Cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados de todo esto, siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción. Oscar Bautista, del Partido Acción Nacional, convocó a un mitin para el inicio de la campaña política como alcalde de Xochatipan, Hidalgo. Cientos se reunieron relajando las medidas de contagios de coronavirus. 8.000 aficionados en Sinaloa serán los primeros en ingresar a un estadio de fútbol en México para disfrutar del encuentro entre Mazatlán y Juárez. Las autoridades locales permitieron el acceso al público al 30% de la capacidad del estadio para este viernes. El otro juego que podría correr con la misma suerte es Necaxa contra Tijuana en Aguascalientes el mismo día. Estamos en espera de la confirmación de las autoridades. La diputada de Morena, Avelina López Rodríguez, confesó públicamente que sobornó con 20.000 pesos a un juez y aún así acusa a la oposición de corrupta. Son ignorantes porque no saben el procedimiento, presumió en tribuna. La módica cantidad de 20.000 pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!